de toda la nobre igualdad, ya a su trono dignísimo miedo, las provincias sonidas del sur, y los libres del mundo responden hay afuera argentino salud, hay afuera argentino salud, y los libres del mundo responden, hay afuera argentino salud, y los libres del mundo responden, hay afuera argentino salud. Música Si atendemos nuestros reyes, que subimos conseguir, coronados de gloria vivamos, ¡Aplausos! ¡Aplausos! Le damos un buen aplauso a los bocetes y a los alumnos que han participado en la interpretación del himno nacional.